Hemos elegido la universidad porque es un sitio céntrico en Lleida, muy amplio, donde además bastantes de los solidarios que están aquí presentes son estudiantes. Es un sitio que conocemos bien, también por muchas luchas que se han desarrollado aquí y que facilitaba una acción como esta y además es un sitio donde la policía, en teoría, no tiene que tener acceso, aunque ya sabemos que van a entrar a la fuerza, pero vamos a tratar de ponérselo lo más difícil posible para que puedan acceder aquí. Uno de los principales motivos por los que hemos ocupado la universidad de Lleida es para hacer ruido, para visibilizar más este gravísimo ataque contra nuestras libertades y los solidarios que están aquí tienen interiorizado que no solo es un ataque contra mí, sino también contra ellos y que a mí me utilizan para asustar al resto. Así que estamos aquí también para hacer una llamada a la solidaridad, para hacer una llamada a la organización, a la lucha, para defender nuestros derechos y libertades democráticas que este Estado nos vulnera constantemente porque solo con presión en las calles, solo con acciones como estas, vamos a poder parar estas constantes agresiones del Estado.